¡Piu-piu! ¡Es el rey del chinamo! ¡Qué bárbaro! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! Las tres. Doce minutos. Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar del ritmo. Este ritmo excepcional. Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar del ritmo. Este ritmo excepcional. Vengan todos con mi gente a Briz Cerdory Kimbo. Vengan todos con mi gente a Briz Cerdory Kimbo. Vengan todos con mi gente. ¡Vamos todos a bailar! ¡Mira niños! Oiga serio, oiga serio. No. Las tres, quince minutos... ¡Puro chino, este jodido! Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar El ritmo es el ritmo, ese ritmo es el chman Vengan todos con mi gente, vamos todos a bailar Esta se llama la bus en inglés Saludos a la muchachita que está firmando ¿Verdad? ¿Cómo te llamo? Vivian ¿Cómo te llamo? Vivian Saludos a Vivian de parte de seis años de ocho mil Ay, ay, bravo, bravo, bravo